Hola, me encuentro en Porto Melocho, en Ogrove, en la Ría de Arosa, provincia de Pontevedra. Aquí vamos a ver dornas, que es la típica embarcación de aquí, de las Rías Bajas. También veremos bateas donde se cultiva el mejor mejillón del mundo. Eso sin duda. Y entre el azul del mar y el verde de nuestros montes, espero os guste este vídeo. Y si os gusta, podéis poner un like y suscribiros al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.